Pues como ustedes saben, mi hijo ya se graduó, su primera graduación, ya saben en dónde, en sus terapias, así que como él ya va a comenzar a hacer garabatos, pues vine a visitar un lugar donde voy a encontrar cositas para mi hijo para que ya él empiece a hacer sus garabatos. Yo creo que no toda la pintura debe ser de acuerdo. Claro, tenemos pintura en esta parte de acá, hay en diferentes colores, los 24 colores. Ah, los 24 colores. Sí, colores fuertes, llanos, fosforescentes. También tenemos otros juegos didácticos, así como rosetas. Sí, algo como que chuta para que su inteligencia se vaya avanzando. ¿Qué tal, queréis? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Baby, les comento que el día de hoy me encuentro en la ciudad de Riobamba, justo en las afueras del mercado Condamine. Pues como ustedes saben, mi hijo ya se graduó, su primera graduación, ya saben en dónde, en sus terapias. Así que como él ya va a comenzar a hacer garabatos, pues vine a visitar un lugar donde voy a encontrar cositas para mi hijo para que ya él empiece a hacer sus garabatos. Y vamos a ver qué otras cosas más encontramos. Así que sin más que decir, acompáñenme. Y bueno, veis, pues ya me encuentro aquí donde voy a encontrar cositas para mi hijo. Ahorita me encuentro ya en Student Store, que está ubicado en Carabobo, en Tresmeraldas. Y voy acá en los exteriores del centro comercial La Condamine. Bueno, ustedes se preguntarán qué vine a hacer por aquí en Riobamba, ¿no? Pues les comento que yo vine a visitar a una amiga. Bueno, nos íbamos a encontrar y de paso a grabar un video, pues que ya más adelante ustedes lo van a ver. Y mientras tanto estoy haciendo tiempo. Así que vine acá para encontrar cositas para mi hijo. Como ya les dije, que mi hijo ya va a empezar, como quien dice, a hacer garabatos y toda la cuestión. Pues vamos a ver qué nos ofrecen aquí en Student Store. Así que acompáñenme. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Necesito que me ayude con cositas para mi hijo. Le comento que mi hijo se acaba de graduar en sus terapias, pero obviamente es del inicio nada más. Y como él es súper pilas, entonces yo quiero ver con juguetitos que a él no le puedan hacer daño. Entonces, no sé qué me recomendaría. Tal vez, si es que es pequeñito todavía le ofrezco. Tiene nueve meses, le comento que tiene nueve meses. Una maraquita, tal vez, juegos didácticos. Estos son sus favoritos. Los bloques didácticos. Oh, eso es para armar, ¿verdad? Ajá, eso es para armar. Sí, esto sería perfecto porque mi hijo yo sí digo que se iba a armar porque él es bien pilas. Así que sí creo. También tenemos otros juegos didácticos, así como rosetas. Sí, algo como que chuta para que su inteligencia se vaya avanzando. Los animalitos para que siga reconociendo también los tenemos. Ah, sí. Él conoce a la vaca Lola. A ver, aquí tenemos al elefante. Sí, estos son animalitos como que no suele ver mucho, pero sí, esto sería perfecto. ¿Y ahí esas pelotitas? Ah, claro. Estas pelotitas también son de niños. Sí, esa me podría servir para hacerle una piscina de pelotas. A ver si es que le gusta el fútbol. Y aquí con estas maracas le puedo acompañar hasta esto para que ya vaya a estar reconociendo las letras de aquí, esos alfabetos. También tenemos otros juegos didácticos, así como los carritos. Ahorita sí me acaba de salvar la vida porque justamente este fin de mes nos vamos a la playa. Así que esto está perfecto para que ahí esté ya tocando la arena. Así que esto está perfecto, sí. Y con estas maracas le puedo hacerle acompañar con esa guitarrita que está ahí. Porque sí, es como que, sí, sí. Esas guitarritas de ahí, a ver si es que sale de cantante igual como el papá. ¿Qué tal? Ya, aquí sí está perfecto. Y disculpe, y algo como para decorar su cuartito. Ah, sí, tenemos decoración en Fómix, así como lo podemos hacer a este lado de acá. ¡Uy, qué bonito! Disponemos decoraciones en Fómix para niños, niñas, todos los modelos y también decoraciones en Fómix pequeñas. Está todo bonito para decorar y todo el cuarto, pero yo sé que él va a querer agarrar las cosas y obviamente va a tener sus manitas sucias y me va a comenzar a manchar y, no sé, hacerme garabatos en la pared. Para que no suceda eso, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué? Le puedo recomendar lo que son lienzos, para que pueda pintar en los lienzos y no ensucia la pared. Yo pensé que el lienzo era otra cosa. Lienzo dijo, ¿verdad? Ajá, son lienzos. Ya. Son con diseños para los niños que empiezan a pintar. O a su vez, lienzos llanos para que ellos pongan su huellita. Ah, ya, y puedan hacer sus garabatos lo que ellos quieran. Ah, ya, mí. Obviamente tiene que ser una pintura no tóptica. Exacto, eso le iba a preguntar, ¿qué pintura recomendaría para un bebé? O sea, obviamente mi hijo tiene nueve meses, entonces yo creo que no toda la pintura debe ser de acuerdo. Claro, tenemos pintura en esta parte de acá. Hay en diferentes colores, los 24 colores. Ah, los 24 colores. Sí, colores fuertes, llanos, fosforescentes y otros tipos de pintura. Ah, ya, o sea, estos son los recomendados para los bebés. Exacto, son para ver, no son tópticos. Y a su vez, para que en la pintura no se manche lo que es la ropita y esas cosas, tenemos los mandilitos, lo que son. Para que no se manche la ropa. Uy, mírenme, qué hermoso. Obviamente tenemos en diferentes colores. Claro, pues esto es en rosadita para una niña, pero dice que sí tiene variedad de colores, así que, uy, esto está lindísimo. Yo sí lo voy a llevar porque obviamente ya va a comenzar a hacer garabatos y pues se necesita, ¿no? Y para que no ensucie las paredes, pues que mejor esté pintando con las pinturitas en eso. ¿Cómo se llamaba? El lienzo, ¿verdad? En los lienzos. Ajá. Y estos de aquí, disculpen. Estos son los lienzos pequeños, viene con su pinturita y con su soporte. Ay, esto me encanta, miren, ve que está hermoso. Esto sí está lindo, miren. Tiene así, o sea, es como en miniatura. De lo que ustedes ven en grande, esto está en miniatura. Ajá, en miniatura y está lindísimo. A mí me encanta. Yo me voy a llevar uno de estos para ver qué tal me va con mi hijo, con esto. También le podemos ofrecer los cuentos, los tipos de cuentos también para que le pueda... Ay, sí, esto estaría perfecto para contarle en las noches antes de que se duerma. Ya, vamos a intentar. Pero sí están bonitos aquí estos cuentos. De acá están, miren, las sílabas donde yo ya le puedo enseñar. Pero eso yo creo que es para más adelante ya cuando ya... Sí, un poquito más grande. Lo recomendable serían los rompecabezas. Ay, sí, miren, esto sí sería perfecto porque no ves que los niños ya agarran las cositas y pues ya van como quien dice ya sintiendo la textura y ya van acomodando ahí, qué sé yo. Aquí está una serpiente, le va y le pone ahí una serpiente y van armando el rompecabezas. Y está lindo ese rompecabezas. Aquí también está de frutas, miren, para que vaya reconociendo las frutas. Aquí tenemos el guineo, la pera, la sandía, la frutilla, la manzana, la uva. Miren, está súper lindo. Yo creo que con esto mi hijo va a salir bien inteligente, la verdad que sí. También tenemos en lo que son las rompecabezas, así. Ah, ya. Ya cuando empieza a reconocer los números. Ah, claro. Ya cuando empieza a reconocer lo que son los abecedarios. Claro, es que bueno, le comento que mi hijo sí es como que... Él es así, atento a todo. Y yo creo que sí, ya es momento de que, aunque él todavía no sepa, pero ya es momento de enseñarle de así, cositas, ¿no? De números, frutas, abecedarios, cosas así. Entonces ya tenemos que irle enseñando para que ya vaya aprendiendo y ya tenga más o menos una idea de más adelante cómo va a tener que ir aprendiendo, ¿ya? También podemos ofrecer lo que son materiales de oficina. Sí, claro, eso sí. Tenemos a esta parte de acá. A ver. También tenemos lo que son las tintas para impresoras, mouse, de todo tipo. Uy, sí, miren, aquí también hasta voy a encontrar cosas para el estudio donde vamos obviamente a armar, ¿no? Entonces ya tenemos la tinta de impresora, el mouse donde se nos dañe, pues ya sabemos dónde venir. Y pues aquí también tenemos pilas, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a este lado de acá lo que son perforadoras, agrapadoras. Ah, sí, miren, ve. Sí, también tenemos perforadoras. O sea, prácticamente Student Store está bien equipado. O sea, de aquí salgo es con la lista completita. O sea, no me va a hacer falta nada. Son calculadoras también disponibles. Mira, está calculadoras también hay. O sea, no tengo palabras más para decir porque prácticamente está todo completo. Aquí puedo encontrar todo. Pues ya voy a llevar cositas para mi hijo. Miren, hasta incluso hay rompecabezas. ¿Esos son en tipo fómics? Sí, esos son rompecabezas en fómics. Ahora ya salen rompecabezas en fómics, ya no en madera. Ay, sí, miren, ve. Entonces así es de aquí. Pero está súper chévere porque miren, están con abecedario. Aquí está la abe. O sea, van armando de acuerdo el orden alfabeto, ¿no? Entonces está súper lindo, miren, ve. También disponemos lo que es la área de pintura, área de oficina, tijeras, todo. Sí, la verdad está aquí completo. Son para lo que necesiten útiles escolares. De acá para las oficinas que ustedes necesiten. Pues de aquí pueden encontrar todo. Así que babies están cordialmente invitados acá en la ciudad de Riobamba. En el local Student Store. Pues esto está al exterior del centro comercial Condamine. Así que todos están cordialmente invitados. Así que vengan y hagan sus compras porque literal de aquí van a salir con la lista completa. Y bueno, pues ya tengo aquí mis cositas, miren, ya listos para llevar. Y miren, aquí también obviamente no puede faltar la maletita para mi hijo. Como ustedes saben, mi hijo sigue yendo a sus terapias. Y pues aquí voy a mandarle ya sus juguetitos para que se pueda entretener también. Y su ropita, ¿no? Porque a veces es sucia y entonces le toca cambiarse. Entonces aquí está, miren, perfecto. Es de un dragoncito. Bueno, ahora sí, por favor, dígame... No, mejor no me diga cuánto es y dígame cómo le pago. ¿Le pago con tarjeta, transferencia o efectivo? ¿Con transferencia o efectivo también? Ya, entonces transferencia dice que no acepta tarjetas. Tarjetas no, solo transferencias o efectivo. Ay, Dios mío, por favor, quiero ver. Su comprobante. Ya les voy a decir, espérense, pero no les voy a decir cuánto, pero está súper, súper, súper baratito. Bueno, y aquí tengo, miren lo que me voy a llevar. Me voy a llevar estos pelotitos para hacer una piscina de pelotas. Y pues obviamente las cositas que ustedes ya vieron de lo que estábamos ahí conversando, miren. Aquí llevo hasta la guitarra, a ver si toca ahí con el papá, a ver si sacan una canción para la mami. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita. Y ya, de nada. Este, bueno, ya, ahorita que ustedes, creo que aquí en la sierra, creo que ya van a ingresar a clases nuevamente. Así que yo se los recomiendo, vengan a Student Store, donde ustedes pueden encontrar toda la lista de útiles escolares completo. Así que, baby, yo se los recomiendo. Y sin más que decir, pues me voy yo feliz y contenta con mi compra, la verdad, y súper baratito porque no me salió nada caro. Así que, igual, se los recomiendo. Así que, sin más que decir, me voy feliz y contenta con mis compras. ¡Chao!